Ya sabemos que en Hidalgo está ganando Morena, ya, ya le ganaron a estos corruptos, sin embargo, Marco Cortés afirma que con Carolina Vigiano se mejorarán los programas sociales en Hidalgo, todo le quieren copiar a López Obrador, ¿ya saben cómo llegarle al pueblo? Pues no saben, estos güeyes piensan que con andar tirando dinero y andar quedando bien para ganar el voto, ya, ya la hicieron, no se trata de eso, miserables corruptos, ahorita sí andan ahí queriendo ayudar al pueblo, ¿verdad? Oh, estamos preocupados por los pobres, nos preocupan bastante los niños con cáncer y cuando el méndigo de Javier Duarte les inyectó agua destilada, entonces no dijeron nada, ¿eh? Y el mismo panista Yunes Linares fue el que dijo eso, pero se dan golpes de pecho, si bien tiene mucha razón López Obrador cuando dice son de doble moral, pues miren, Marco Cortés anda duro y tendido, yo no sé ya ni para qué le andan ahí haciendo al engabanado, si no van a ganar a esta familia Vigliano en Hidalgo, nadie los quiere, son unos capataces corruptos, dueños de medio Hidalgo, si no es que de un poquito más, son bandidos pues, es más, a esta familia ni siquiera la quiere el actual gobernador, ni siquiera, pero vean, Carolina Vigliano es esposa de Rubén Moreira, antes fue amante de muchos políticos, pues para agarrar hueso grande, ¿no? ¡Qué cosita! ¡Qué cosita con la caro! ¡Ay, Rubén Moreira! ¡Ay, se andan prestando la mujer entre hermanitos! ¡Qué cinismo de verdad! Marco Cortés Mendoza, el presidente nacional del PAN, afirmó que cuando Carolina Vigliano, candidata de la alianza esta horrorosa PRI-PRD-PAN, sea gobernadora, se mejorarán los programas sociales en Hidalgo. ¡Ay, ay, ay, de verdad! Fíjense, fíjense lo que comentó, ahora que gane Carolina, ningún programa social, ninguno, ningún programa social que hoy reciban se les va a quitar, porque están amenazando a la gente de que si no votan por ellos, les quitan los programas, eso es absolutamente falso e inhumano. Bueno, ya le cambiaron, pero anteriormente Carolina dio una entrevista en donde dijo que era muy bueno quitarle la ayuda a los adultos mayores. La ayuda no se las puede quitar nadie. Me refiero, esto que andan diciendo de que los de Morena están diciendo que les van a quitar la ayuda, no es cierto, porque es a nivel federal. Pero así andan, ¿no? Con sus campañitas, como siempre, engañando al pueblo, esa es su maldita costumbre, ¿no? Pues anduvo allá en Huichapan, en Opala, en Chapantongo y en Tepetitlán, por allá anduvo Cortés, ¿no? Ellos andan muy contentos, pues, echándole ganas. Dijo, escribió ayer, cerramos este gran día en Tepetitlán, así como aquí hemos demostrado que sabemos gobernar, Carolina Viviano dará muy buenos resultados para las familias del municipio y de todo Hidalgo. Ande, pues, con la Carolina. Carolina. Quiere más lana, la corrupta. Es que no se llenan, amigos. En serio, que estos bandidos no se llenan. Carolina Viviano, pues, ya es rica de abolengo. Han hecho fortuna en Hidalgo y también en Coahuila, gracias a los Moreira. Para que la vean y la conozcan muy bien, ¿eh? Carolina Viviano, por si no saben quién es. Y hallan ustedes de incautos, amigos de Hidalgo. Es la esposa del corrupto Rubén Moreira que el domingo dijo no al pueblo al haber ido en contra de la reforma eléctrica de López Obrador y al haber apoyado la reforma energética de Peña Nieto, la cual ahora la disfrazan de energías limpias y renovables. Así de cínicos, pues, ahí anda Marco Cortés, ¿no? Echándole ganas. Ahora sí, se quieren embarrar de pueblo, pero qué lejos están de arrimarse con el pueblo si son puros acarriados, paniaguados. Vean nomás, aquí las fotos. Luego, luego nos demuestran que son exactamente lo mismo, amigos. Lo mismito, ahí está, con puro acarriado, los banderines, ¿no?, del pan. Yo no entiendo a esta gente de veras tan idiota, ¿eh? Se necesita ser idiota para apoyar este partido corrupto, vendepatrias. Se necesita ser idiota, amigo, amiga. Vean nomás, ahora sí se dan baños de pueblo, los corruptos. Lamentablemente, a los jóvenes son a los que estos bandidos están embobando. Jóvenes ignorantes, millennials ignorantes, que no saben quiénes son esta parvada de bandidos. Vean nomás, ahí los tienen, son pueblo, mendigos, corruptos, sinvergüenzas. Es lo que son falsos, amigos, falsos de verdad, ¿eh? Pues ahí tiene a Marco Cortés. Ahora bien, vamos a escuchar. Fíjense, dice aquí la nota. La candidata del PRI-PAN-PRD, a la gubernatura de Hidalgo, Caro Villano, sí, dijo que el gasto en pensiones de adulto mayor era excesivo y que sería mejor destinar ese dinero a carreteras. Vean nomás. Contrario a lo que dijo Marco Cortés en Hidalgo, de que a nadie se le va a quitar la pensión. No, si son mentirosos, ¿eh? Escuchemos. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos y gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos y gasto de operación de adultos mayores. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos y gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura. Pues ahí está. Esto lo dijo Carolina Villano. Que ellos ven, creen, que es un exceso lo que se le está dando al adulto mayor. Que les van a quitar, o sea, que les van a quitar bastante y se lo van a convertir en frijol con gorgojo. Porque con ese dinero, dijo Carolina, que se pueden hacer carreteras. Vean nomás la mentalidad de estos corruptos. Si hablo en Oaxaca, está haciendo carreteras y les está dando pensión a los adultos mayores. Ya hemos visto cuántas carreteras en el estado, carreteras rurales, no de estas que hizo Calderón, entregadas a los privados. Ya hemos visto cuántas carreteras rurales ha estado haciendo López Obrador en Oaxaca sin quitarles a los pobres lo que por derecho y por ley les corresponde, amigos. Y está miserable, todavía no es gobernadora y ya les quiere quitar la ayuda de la pensión a los adultos mayores. Por eso no ganan. Fíjense, les dije yo, amigos, que estos corruptos pañaguados están muy allegados con los jóvenes incautos, ¿verdad? Jóvenes convenencieros. Les dicen, ven, te voy a dar una tarjeta saldazo para tu celular. Ahí van los jóvenes, ahí me van a dar una tarjeta saldazo. Ay, yo voy para allá. Órale, órale, chido, chido. Soy madre soltera. Me van a dar ayuda. Ahí voy, yo apoyo al PAN. Ay, estos jóvenes no entienden, amigos, de verdad. Faltos de cerebro. Pero vean, aquí hay una adulta mayor. Una señora que está aguitada porque votaron estos corruptos en contra de la reforma eléctrica de AMLO. Los adultos, nosotros los adultos y los adultos mayores, sí sabemos quiénes han sido estos barbajanes bandidos. Por eso a nosotros no nos pueden ver. Nos quisieran quemar también ahí en el Zócalo Capitalino, como lo que dijo aquel escritor Martín Corrupto, ¿verdad? Así como quieren quemar a los de Morena. A los adultos no nos quieren porque bien que sabemos qué cochinos y sinvergüenza son. Escuchen a esta señora adulta mayor. ¿Eh? ¿Por qué lloras? Porque no pasó la reforma. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que estos corruptos bandidos todavía sigan chingando al país? Nos vendieron teléfonos. Nos vendieron Pemex. Nos vendieron la luz eléctrica. Nos vendieron los trenes. Nos vendieron los bancos. Nos vendieron donde hacen los fertilizantes. No recuerdo cómo se llama la empresa. ¿Cuán hijos de su chingada madre son? ¿Corruptos vaquetones? Ojalá ahí les caiga el karma. Se los llevé la chingada. ¡Vean nomás! Estas son las personas que estos corruptos no, no voltean a ver. Porque saben que nosotros los conocemos muy bien. Por eso andan pegados allá con los jovencitos de 25, 30 años. Porque saben que ellos están medio dormidos en historia política. Al joven, amigos, a la mayoría de los jóvenes les gusta el desmadrito, ¿no? Allá en Los Antros. La bailada. Su TikTok. Pero menos les interesa la política. Si no, despertarían. Vean cómo anda Hidalgo. Julio Ramón Menchaca anda en el 53%. Esta a la que les quiere quitar las pensiones a los adultos mayores. Qué gran idea, ¿verdad? Hijas de su madre. En lugar de que piensen en otras estrategias. Por ejemplo, quitarle a Fox su rancho y venderlo para regresar al pueblo robado. ¡Ah, no! Le quieren quitar al pueblo lo que por ley les corresponde. ¡Bola de bandidos! O que digan le vamos a quitar las naves industriales al canallín. Que al fin y al cabo las compró con dinero ilícito. ¡Ah, no! Hay que quitarle al pueblo lo que ya les corresponde. Para hacer carreteras. Dijo Carolina Vigliano. Y como saben que la cagaron. Pues ahora anda Marco Cortés diciendo. Que ellos van a respetar las pensiones siempre. No, amigos, el PAN. Ni las puede quitar, ni las puede duplicar. Ni nada. Ni puede impedir tampoco que se las quiten. Porque ya es una ley. Bueno. Se las podrían quitar. Al menos que regrese el PRI y el PAN al Congreso y a la Presidencia. Entonces sí. Les pueden quitar sus pensiones. Porque pueden hacer lo mismo que hizo AMLO. ¿No? Convertirlo en ley. Pero ahorita no pueden. Que no les diga Marco Cortés. Nosotros vamos a proteger sus pensiones. Bola de mentirosos sinvergüenza. Si se la pasan renegando. Que AMLO anda tirando el dinero. Que AMLO por aquí. Que AMLO por allá. Vean. Por eso están así de mal. 23% Carolina contra el 53% de Menchaca. Así que le sigan. Así que le sigan los sinvergüenzas, amigos. Música. ¡Gracias!